Amigos, ahora estamos aquí en Lucha Libre de la Experiencia, Intocable, Oriental, Zumbi, tres de las cartas fuertes de la nueva empresa de Electrolucha. ¿De qué se va a tratar Electrolucha? Electrolucha es una nueva forma de ver la lucha libre, que llevan 10 luchadores internacionales y los mejores performance, jugados en un solo sitio, que va a ser en Electrolucha. ¿A quiénes? ¿Qué nuevos talentos aparte de los aquí citados, consagrados? Venimos a Rinox, es un personaje nuevo que le va a gustar a mucha gente que a ver está por aquí. A ver, eso te lo traigo. A ver, que venga. Mientras el Oriental nos va a platicar, Robert, vale. Robert, ¿tú qué es? Ya, una figura consagrada. Gracias. Y obviamente tienes toda esta calidad, ¿por qué? Tenerse en un concepto como Electrolucha, que tiene muchos asegúnes. Mira, la verdad siempre me gustan los cambios. Y los retos. Aquí Electrolucha, pues, ¿qué te puedo decir? Es un concepto diferente. En imagen y de lucha para otro nivel. Estamos hablando que Electrolucha, pues, trae la música por dentro. Una combinación con la lucha libre. Mira, imagínate la cuenta. Te espero mañana, yo te invito para que vengas. Y venga toda la gente para que vean que Electrolucha marca la diferencia de la lucha libre en el futuro. El Rhinux, que es una nueva cara, a ver, ¿está avanzándose? Aquí está hablando Rhinux. Nada más, gracias a ustedes que se ha logrado este nuevo concepto. Es un nuevo concepto de performance, lucha libre. Claro, por supuesto, con grandes luchadores, que ustedes ya conocen, y la innovación de la lucha libre, que es invocable, y Rhinux. Por eso los esperamos mañana, a partir de las 8 de la noche, para que les gusten este gran evento. Y va a ser lo nuevo, lo nuevo, el 2012 en adelante. Y aparte, ¿tienes son las figuras? El equipo está en Wanda Zeus, y la vamos a debutar como Réferi, y después la vamos a meter a bailar de GOMO LANCER. Ahí está vez el Réferi, después de GOMO LANCER deja la preparo, ¿no? Está jugando a poco, poco a poco. Venimos a Nurka, pero esta vez mañana no va a estar, pero voy a estar en el equipo de Electrolucha. Tenemos a María Cantú, la Morena, que es Pocahontas. Ustedes la conocen, y la van a ver gladiar con los mejores luchadores, rompiéndole los buenos con la Big Mama, una nueva promesa de Electrolucha. Y bueno, Zumbi, que es un buen luchador. No intenté lo soplar, pero creo que ya no soplo, no sé por qué, pero lo soplo. Oye, Zumbi, y bueno, tú eres un luchador, estilo Gustavo, Vale, todo, Boca, Ferreira. Y Electrolucha, ¿qué vas a hacer tú? Electrolucha. Zumbi, ya traes la música dentro. Nada más faltó el concepto, y aquí está el concepto. En Electrolucha, las caras más grandes de la lucha libre. Intocable, Oriental, Zumbi, Rinox, La Mumia. Todo lo que tienen para ustedes, aquí, en la Expo Donamex. Venga con nosotros, no nada más hoy, mañana, sábado, estaremos en la función de Electrolucha. Y domingo, también estaremos aquí, también. Por eso no se tarde. ¿Y qué sigue después de la presentación de mañana? ¿Dónde más nos vamos a poder seguir? Vamos a ir a Positlán. Ya tenemos una lucha vendida, ya. A finales de septiembre. Estamos viendo... Es que este concepto es para otros. Más que nada, también para nublarse, simplemente para hacer raves. O cosas de los mochones, si ustedes saben. Entonces, también en trinta privadas, ¿eh? Que le guste la música electrónica, va a llegar a donde ustedes quieran. Me gusta el club. Entonces, mañana, este Electrolucha lo lanzamos. Y de ahí vamos a, bueno, me invito a empresarios para que valgan el concepto y el fusil, y de ahí van a salir las fechas. Y ya te puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a estar acá o vamos a estar al lado. Pero si quieres enterarte de todo, puedes entrar a la página de internet, que es www.electrolucha.com. Electrolucha.com. Pero les quieres buscar. Perfecto. Pues muy bien, pues entonces al pendiente del concepto de Electrolucha. ¡Gracias!